Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, a vos. A ver, cuéntenos, señora, ¿cómo fue esto? Bueno, esto fue el 21 de septiembre, alrededor de las seis y media, siete de la mañana, por el boulevard que rodea la estación de tren. Sí. Mi hijo venía en una moto 110, una filera, y un auto lo impacta de atrás, la choca, mi hijo cae y el auto se da a la fuga. Por esto mi hijo no ve el auto, porque, claro, colecciona de atrás y cuando cae, cae desmayado, cuando se levanta no ve a nadie. ¿Quién lo asiste, Claudia? Nadie. Él se va solo al hospital. ¿Se va solo al hospital? Se va solo, sí. Y pese a haber estado desvanecido, digamos, recupera. Sí, se recupera de la caída, levanta algunos plásticos, porque inclusive él cuidaba mucho su moto, inclusive levanta los restos de la moto, guarda en el baúl y se va al hospital solo. Ajá. ¿Y no pasaba nadie por el lugar que lo pudiera auxiliar? Una cosa realmente increíble, ¿no? Era muy temprano, en realidad, porque él se le quedaba a dormir a casa de un amigo, y como yo había dado la hora donde que venga temprano, se venía temprano a la casa. Te digo, seis y media, siete de la mañana. Yo todavía no he ido por el lugar porque yo trabajo y no he hecho tiempo de ir a recorrer el lugar y preguntar por la zona si alguien vio algo, porque en realidad lo que a mí me da mucha bronca fue la actitud de esta persona, que no se sabe si es mujer o hombre, en dejar de ir a una persona. Amigo, se golpeó mucho, se golpeó la cabeza, se golpeó la rodilla, la cara. Yo subí una foto al fase que está muy... ahora está bien, pero vos imagínate si mi hijo, suponés que pasaba a mayores. O, no sé, quedaba mucho más inconsciente o lo mataba, ponele. ¿Cómo hacemos? O sea que él lo único que recuerda es el impacto y nada más. Él recuerda el impacto porque la persona lo chocó de atrás. Igual, él viniendo se da cuenta de que viene un auto atrás, pero vos imagínate que... Sí, es una zona donde transitan miles de vehículos, ¿no? ¿Cómo? Que digo que es una zona donde transitan miles de vehículos. Sí, es de, digamos, de los chinos que está por ahí hasta la estación de servicio, en ese interín. Claudia, ¿y la moto tiene los daños lógicos del impacto, digamos, si es todo en la parte trasera? La moto está toda dañada en la parte trasera, tiene el impacto bien de atrás. ¿Quedó algún rastro de pintura que pudiera darle algún indicio de color? Ay, bueno, ya ahí, viste, yo ya ahí no... ¿Ustedes hicieron denuncia de esto? Yo no hice la denuncia a la policía. ¿Por qué, señora? La verdad que no sé, tendría que ir a hacerla. Por ahí, por falta de tiempo, como estuvimos yendo al médico con mi hijo y eso, no... ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron a él del médico? Por ahí, gracias a Dios, más que nada son raspones. Ajá. Que, gracias a Dios, ahora se está evolucionando bien. Pero no viene al caso, suponete que hubiese sido algo mayor. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Claudia, desde que usted hizo o publicó esto en Facebook, ¿alguien le pudo aportar algún dato? ¿Le pudo mencionar si vio algo? No, a mí y mis amigos de Facebook me han compartido mucho la publicación, a eso que llegaste vos, llegó a vos, me llamaste, así que muy agradecida por eso. Bueno, les pedimos, por favor, si hay alguien que sabe, que vio algo, esto fue el mismo día de la primavera, ¿no? El mismo día de la primavera, sí. Entre las seis y media y siete de la mañana, en el Boulevard Thomas Edison, este chico iba en su moto, cuando un vehículo lo impacta de la parte de atrás, se cae y el vehículo se da a la fuga. De todas maneras, Danilo, déjame decirle a esta persona, hombre, mujer, no sé lo que sea, si es de verdadero, si estoy escuchando, que se ponga un poco en el lugar de padre, de madre, que no puede dejar a una persona tirada. Yo no estoy pidiendo que se haga cargo de nada, simplemente, ¿sabés qué, Danilo? Que diga, mirá, fui yo ese día, me equivoqué, me asusté y lo he tirado por acá estoy, doy la cara, ¿entendés? Sí, qué bárbaro, ¿eh? La verdad que increíble, digo... Y con esa, esa es la actitud que yo quiero. Sí, sí. Si es que por ahí me está escuchando, no sé. Claudia, ojalá tengas alguna novedad sobre esto, yo le agradezco mucho la gentileza que tuvo habernos atendido, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias.